bueno aquí vamos a llegar bueno vamos llegando hacia la zona arqueológica de los tetrograbados en estas áreas es donde están los grabados en las piedras vamos a buscarlo bueno gente miren aquí llegamos a los a los primeros grabados supuestamente esto data de 1500 años atrás cuando hicieron estos estos grabados en las piedras quién sabe si sea cierto pero no sé qué forma tenga eso como un hombre no sé vamos a buscar más a ver si le hallamos forma miren gente este la forma que tiene parecen dos focos con antena brazos la misma figura como un extraterrestre está suave ese grabado así como esos hay muchos vamos a ver vamos a ver mira ese loro, ese esta muy bonito, es como un venado no mas que lastimamente, no se si la gente lo destruye o se va cayendo la piedrita también el de arriba, este de aquí mismo, ahí arriba, mira ahí estaba otra pintura no mas que se quebró la roca no se esas rayas que significaran no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no que parece eso, como si fuera una lumbre andamos buscando otros que estaban ahí por medio cerro pero no los hallamos por mas que anduvimos no los encontramos y aquí vamos bajando y ya nos encontramos esa y acá hay otra roca pintada también esto parece como una araña o un sol así no se distingue muy bien pero no se distingue muy bien pero como no se dirga que falta algo extraño pero estos eran los pizarrones de los niños antes no tenían ni que usaban las piedras como para escribir aquí es uno moderno si es un grafiti no? si aquí es un grafiti no se distingue muy bien este si parece como si fuera un venado con muchas patas los cuernos la cabeza la cola ese si se ve mas claro mira ahí hay una persona parece un extraterrestre mira hasta deditos tiene con tres dedos en una mano ese esta bonito allá arriba parece que como un toro o no? algo asi muchas gracias eso mira que hay otro si agarraban un peine miren y lo hicieron asi ah es cierto ese parece como un caracol miren para que vean aqui esta el logotipo de bluetooth desde entonces invento si parece verdad? si si parece mira aqui hay otro como otro humanoide mira eso no es normal mira cuatro dedos brasudo pierna corta cuarco largo y este puede ser una serpiente mira si te fijas hasta la lengüita tiene de ahí no si mira esos esos si no son de humano mira acá esta otro esto no los habias visto esta grande verdad? mira que abajo también la dirección parece que dibujaron otra serpiente si verdad? que mas abajo? vean como es la naturaleza miren? hasta parece que vineron y metieron esa roca ahí de puras puntitas de puras puntitas en medio de estas dos mira que hay unos grabados tambien ese no ese le pusieron cautiso pequeños en un punto 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 in un punto No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.